Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana vamos a hablar de una de las poetas más importantes de la poesía clásica japonesa, como es Ono Nokomachi, una verdadera leyenda en sí misma. Se piensa que Ono Nokomachi vivió más o menos entre el 825 y el año 900. ¿Por qué digo que se piensa? Porque si bien el trabajo de Ono Nokomachi, o que se cree que es de ella, es muy prolífico, datos específicos biográficos han quedado muy pocos o prácticamente ninguno. De hecho, su figura ha sido utilizada, podríamos decir, a través de los siglos para servir propósitos morales, religiosos, sociales, etcétera, y en algunas épocas ella ha sido un ideal femenino al cual todas las mujeres deberían aspirar, mientras que en otras épocas ella ha sido un ejemplo de lo que una mujer no debería ser. Por lo tanto, estudiar la percepción social de la figura de Ono Nokomachi a través de los siglos es algo de verdad muy, muy interesante. Pero hoy día vamos a hablar de su poesía. De lo que sabemos de ella es que fue considerada uno de los seis grandes, la única mujer dentro de este grupo, y podemos encontrar su trabajo en diversas compilaciones como el Ogura Hyakunin Isshu. Hoy día les voy a leer algunos poemas de ella, como por ejemplo su serie de sueños. Me dormí con el corazón anhelante, por eso soñé con él. Si hubiese sabido que era un sueño, ¿habría despertado? Porque durmiendo, vi a mi amado, comencé a desear algo tan efímero como un sueño. Tan intensamente siento este amor que, en la oscura noche, como semilla de lirio, mi ropa de dormir, me la pondré al revés. Seguimos entonces disfrutando de estos hermosos poemas de una delicadeza, de una sensibilidad muy, muy sutil, muy femenina podríamos decir. No hay algas para ser recogidas en esta bahía. ¿Acaso él no lo sabe? El pescador que viene y va hasta que sus piernas se agoten. Y aquí Ononokomachi usa esta figuración para referirse a sí misma como esta playa a la que el pescador, o sea, el hombre, viene y va sin quedarse y sin embargo esperando encontrar frutos. Espero que hasta el momento estén disfrutando esta poesía. Vamos a ver un par de poemas más de esta gran poeta. Los colores se apagan y de este mundo, del corazón de las personas, las flores. A una hora que la lluvia otoñal me moja, incluso tus palabras se han apagado. Vamos a terminar este disfrute de la magnífica poesía de Ononokomachi con tres poemas más. Yazgo desolada, como la hierba que flota a la deriva. Si el agua me llama, deberé seguirla. Penúltimo poema que vamos a revisar hoy día de los de Ononokomachi que vienen en la antología Kokinuakashu. El Kokinuakashu, recordemos que es la primera antología imperial, o sea, la primera antología oficial de poesía clásica japonesa. Estos que estamos revisando hoy día no son todos los poemas que están de ella en esta antología. Hay más. Esta es una pequeña selección. Verlo a él en esta noche sin luna deseo. El fuego danza en mi pecho, dejando mi corazón en llamas. Y cerraremos esta revisión de la poesía de Ononokomachi con el siguiente poema. Okinoite, mi oyaku yori mo, kanashiki wa, miyako shimabe no, wakare narikeri. Más triste que colocar brazas y quemar mi propio cuerpo, es que te alejes de la costa hacia la capital. Y bien, espero que les haya gustado esta pequeña revisión que hicimos de la poesía de una de las más grandes poetas que Japón ha producido, como Ononokomachi, y sus poemas en la antología Kokinuakashu. Antes de despedirme por esta semana, quisiera hacer un aviso, podríamos decir. Se vienen las fechas de fin de año, Navidad, por ejemplo, y creo siempre he pensado que un muy buen regalo son libros. Y en esta ocasión les quiero recomendar, por una parte, la traducción que publiqué en el 2017 de la antología Ogura Hyakunin Isshu, bajo el título Cien Poetas, un poema, colección de Ogura. Es una antología del siglo XIII, el año 1235, para ser específico, en la cual vienen 100 poemas, cada uno de un poema distinto, por lo tanto, son 100 poetas también. Y la otra recomendación es los poemas de el Okuno Hosomichi, que publiqué el año pasado, bajo el título de De lo Escrito en mi Abanico, Los Haikus de Sendas de Oku de Matsuo Bashō. Estos dos textos los pueden encontrar en Amazon, voy a poner en la descripción del video los links, y también, si es que los quieren físicamente, los pueden adquirir por Buscalibre. Como el sitio de Buscalibre cambia de país a país, voy a colocar solamente los links de Amazon, pero ustedes también pueden encontrarlos físicamente en Buscalibre, y creo que sería un bonito regalo de fin de año. Bueno, y con esto me despido por esta semana, esperando hayan disfrutado de la poesía de Onono Komachi, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye!